Hola chicas, y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar, mejora la vista borrosa sin lentes, remedio casero de aloe vera para aumentar la visión naturalmente, antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera, el aloe vera para mejorar la visión ha sido utilizado popularmente desde hace décadas. Sin embargo un famoso especialista ruso se dedicó a estudiar sus propiedades y sacar, así, el mayor provecho posible. Aunque no conozcamos a ciencia cierta cuáles son las propiedades de la sábila, los que la utilizamos asiduamente sabemos que podemos aplicarla o consumirla con múltiples propósitos. y los resultados son maravillosos. A la hora de utilizar aloe vera para mejorar la visión, no sería una excepción. Lo mismo creyó un oftalmólogo ruso llamado Vladimir Petrovich Filatop. Este especialista en ojos se graduó de la Universidad de Moscú en 1897. Encaró su profesión con una pasión pocas veces vista, en 1922 inició sus investigaciones para concluir en 1930 anunciando una técnica para trasplantar córneas de cadáveres a pacientes vivos que lo necesitarán. Así, especializándose en el área de los tejidos, también logró tratar el lupus tuberculoso a través de trasplantes de tejidos de cadáveres. La placenta humana le sirvió para tratar enfermedades como la retinosis pigmentaria, desarrollando numerosas técnicas y estudios revolucionarios. Sosteniendo una tesis muy interesante, Filatop aseguraba que cierta sustancia en la sábila ayudaba a mejorar la visión. Remedio de aloe vera para mejorar la visión. Conocido como un sabio de la materia, Filatop sostenía que en los tejidos existían ciertas sustancias denominadas estimulinas biógenas, también conocidas como bioestimulinas o estimulinas, que producían una excitación sobre los glóbulos blancos y favorecían la fagocitosis. Estos compuestos encontrados en tejidos muertos y conservados en condiciones de vida desfavorables, a bajísimas temperaturas, son capaces de estimular los tejidos vivos y repararlos o curarlos. Este método aún se continúa utilizando en numerosos tratamientos para la piel y la visión. Según sus estudios, el aloe vera para mejorar la visión es uno de los remedios más eficaces que existe. A partir de esta planta, y utilizando las estimulinas encontradas en ella, trató enfermedades como cataratas y afecciones de córnea. Si deseas elaborar tu propio remedio de aloe vera para mejorar la visión, sigue estas recomendaciones, En primer lugar, es necesario que cortes y laves las hojas de aloe vera unos 10 días antes de ser utilizadas. Corta solo las hojas de tamaño grande y medio, dejando las puntas de la planta intactas para que siga creciendo. Conserva en el refrigerador. Aunque se sabe que algunas compuestos se oxidan con el tiempo, de esta manera se concentran las sustancias estimulinas que son las necesarias para este tratamiento. Antes de realizar el remedio, necesitas preparar un jugo de aloe que será el ingrediente principal de la receta. ¿Cómo preparar jugo de aloe? Los estimuladores biogénicos encontrados en este remedio de aloe vera para mejorar la visión, aceleran y promueven la renovación y regeneración de los tejidos dañados. Te recomendamos utilizar las variedades aloe arborescenso aloe candelabro. Si bien estas son las mejores opciones, con cualquier variedad obtendrás resultados positivos. Saca las hojas del refrigerador y vuelve a lavarlas. Quita las espinas de los bordes y la corteza superior. Corta en trozos más pequeños para que te sea más fácil. Para elaborar el jugo, frota el gel del aloe sobre una gasa doble. Coloca el gel exprimido en un recipiente de vidrio. ¿Cómo elaborar el remedio de aloe vera para mejorar la visión? Una vez que obtengas el jugo de aloe, mezcla 100 mililitros de él con los siguientes ingredientes. 500 gramos de nueces finamente picadas. 300 mililitros de miel pura. El zumo de 4 limones, recién exprimidos. Tratamiento. Consume 1 cucharada de este remedio 3 veces al día, antes de cada comida principal, 30 minutos antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. Consume hasta notar mejoras en la visión. Después de un mes de consumirlo a diario, descansa dos semanas para volver a comenzar. Bueno chicas, y chicos, no olviden darle me gusta, y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día. Cuídense fuente de medicinanatural.com weblink.